A la sombra de una banda A la sombra de una barra El timbre El timbre y la guitarra En ti, en ti, en ti Todo mi querer En ti, en ti, en ti Todo mi querer Todo mi querer Quítate del sol, quítate del sol, quítate del sol, que te quema, que te quema, que te quema. Quítate del sol, quítate del sol, quítate del sol, que te quema.